El verdadero ser yo es, a ti mi querido doctor, doctora, enfermera, desde el fondo de mi corazón te agradezco profundamente por lo que estás haciendo, por los enfermos. Gracias a ti, muchos han podido salvar la vida. Reconozco tu entrega, reconozco tu pasión, reconozco tu humanidad. Muchos de ustedes han perdido la vida en aras de salvar a otras. La verdad que eso se agradece. Con un gran aplauso, desde el fondo de mi corazón. Los amo, los amo. Les envío un cálido abrazo. Gracias. 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 Gracias.